El software LibreOffice es un conjunto completo de herramientas de ofimática disponibles libremente. El formato de archivo propio de LibreOffice es OpenDocument, un formato estándar y abierto que está siendo adoptado por gobiernos de todo el mundo como formato de archivo obligatorio para la publicación y aceptación de documentos. LibreOffice también puede abrir y guardar documentos en muchos otros formatos, incluyendo aquellos utilizados en varias versiones de Microsoft Office. LibreOffice incluye los siguientes componentes. Writer, procesador de texto. Writer es una herramienta con múltiples funciones para crear cartas, libros, informes, boletines, folletos y otros documentos. Puede insertar en documentos Writer gráficos y objetos desde otros componentes. También puede exportar archivos a HTML, XHTML, XML, al formato de documentos portable de Adobe, PDF y a varios formatos de archivos de Microsoft Word. Además se conecta con su cliente por correo electrónico. Calc, hoja de cálculo. Calc tiene todas las características de análisis avanzado, gráficos y funciones para la toma de decisiones que se pueden esperar de una hoja de cálculo de alto desempeño. Incluye más de 300 funciones para operaciones financieras, estadísticas y matemáticas, entre otras. El gestor de escenario provee análisis hipotético. Calc genera diagramas en 2D y en 3D que pueden integrarse dentro de otros documentos de LibreOffice. Puede también abrir y trabajar con documentos de Microsoft Excel y guardarlos en formato Excel. Calc puede exportar hojas de cálculo a PDF y HTML. Impress, presentaciones. Impress proporciona todas las herramientas de presentación multimedia comunes, tales como efectos especiales, animación y herramientas de dibujo. Está integrado con las funciones gráficas avanzadas de los componentes de Draw y Math de LibreOffice. Las diapositivas pueden ser mejoradas con los efectos especiales de texto PhoneWork, así como clips de sonido y vídeo. Impress es compatible con archivos de formato de Microsoft PowerPoint e incluso puede abrir y guardar su trabajo en numerosos formatos gráficos, incluyendo Macromedia Flash, SWF. Draw, gráficos vectoriales. Draw es una herramienta para creación de gráficos vectoriales que puede producir de todo, desde diagramas simples o diagramas de flujo a dibujos artísticos en 3D. Su característica de conector inteligente le permite definir sus propios puntos de conexión. Puede utilizar Draw con el propósito de crear dibujos para utilizarlos en otros componentes de LibreOffice y puede crear sus propias imágenes prediseñadas y agregarlas a la galería. Draw puede importar gráficos de los formatos más comunes y guardarlos en más de 20 formatos, incluyendo PNG, HTML, PDF y Flash. Base, base de datos. Base proporciona herramientas para el trabajo diario con bases de datos dentro de una interfaz sencilla. Puede crear y editar formularios, reportes, consultas, tablas, vistas y relaciones, de manera que la gestión de una base de datos es bastante parecida a otras aplicaciones de características similares. Base proporciona varias características nuevas, tales como la habilidad de analizar y editar relaciones a partir de la vista de un diagrama. Base incorpora HSQLDB como su motor de bases de datos. Relacional por defecto. También puede utilizarse de base Microsoft Access, MiSQL u Oracle o cualquier base de datos compatible con OB, ODBC y JDBC. Base también ofrece compatibilidad con un subconjunto de ANSI 92SQL. Math. Editor de fórmulas. Math es el editor de fórmulas o editor de ecuaciones de LibreOffice. Puede utilizarlo para crear ecuaciones complejas que incluyan símbolos o caracteres no disponibles para el conjunto de fuentes estándar, aunque se usa habitualmente para crear fórmulas en otros documentos, como por ejemplo archivos de Writer e Impress. Math también puede trabajar como aplicación independiente. Puede guardar fórmulas en otros documentos en forma de lenguaje de marco matemático estándar, MathML, para incluirlas en páginas web y otros documentos que no hayan sido creados por LibreOffice. Las ventajas de LibreOffice. A continuación se detallan algunas de las ventajas de LibreOffice sobre otras suites de oficina. No hay pago de licencias. LibreOffice es libre para cualquiera que desee utilizarlo y distribuirlo sin costo alguno. Muchas características que están disponibles con costos extra en otras suites de oficina, como exportar a PDF, son gratuitas con LibreOffice. No hay cargos extra ni ahora ni en el futuro. De código abierto, open source. Puede distribuir, copiar y modificar el software tanto como desee en concordancia con las licencias de código abierto de LibreOffice. Multiplataforma. LibreOffice se ajusta a varias arquitecturas de hardware y en múltiples sistemas operativos, tales como son Microsoft Windows, Mac OS X, Linux y Zoom Solaris. Soporte extensivo de idiomas. La interfaz de usuario de LibreOffice está disponible en más de 40 idiomas y el proyecto de LibreOffice proporciona diccionarios ortográficos de división de palabras y de sinónimos en más de 70 idiomas y dialectos. LibreOffice también ofrece soporte tanto para diseño de texto complejo, Complex Text Layout, CTL, como para idiomas con escritura de derecha a izquierda, Right to Left, RTL, tales como el Indie, Hebreo y Árabe. Interfaz de usuario coherente. Todos los componentes tienen una apariencia similar, haciéndolos fáciles de utilizar y manejar. Integración. Los componentes de LibreOffice están bien integrados entre sí. Todos los componentes comparten un corrector ortográfico común y otras herramientas que se usan de manera coherente en toda la suite. Por ejemplo, las herramientas de disponible, de dibujo, disponibles en Writer, también se encuentran en Calc, con versiones similares pero mejoradas en Impress y Draw. No necesitas saber qué aplicación fue utilizada para crear un archivo particular. Por ejemplo, puede abrir un archivo de Draw desde Writer. Granularidad. Generalmente, si cambia una opción, esto afecta a todos los componentes. Sin embargo, las opciones de LibreOffice pueden ser establecidas a nivel de componente o a nivel de documento. Compatibilidad de archivos. Además del formato nativo Open Document, LibreOffice incluye funcionalidades de exportación a PDF y Flash, así como soporte para abrir y guardar archivos de muchos formatos comunes, incluyendo Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect y Lotus 1.2.3. Una funcionalidad nueva de LibreOffice, utilizando una extensión, es la posibilidad de importar y editar algunos archivos PDF. No se ata a ningún proveedor. LibreOffice utiliza Open Document, un formato de archivo XML extensible, Markup, lenguaje, lenguaje de marcado extensible, desarrollado como estándar industrial por OASIS, organización, para el avance de estándares de información estructurada. Estos archivos se pueden descomprimir fácilmente y leerse con la ayuda de cualquier editor de texto y su marco de trabajo es abierto y está publicado. Usted tiene voz. Las mejoras ajustes en el software y fechas de publicación de las nuevas versiones son decididas por la comunidad. Puede unirse a la comunidad e influir sobre el curso del producto que utiliza. Puede leer más acerca de LibreOffice, su misión, historia, licenciamiento y el resto de la información sobre la organización en httplibreoffice.org y httpdocumentfoundation.org.